¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ja! Los polos jugando Garden of Bambam. No voy a rapear, no, no. Bueno, estamos en Garden of Bambam 7. Por fin, ¿verdad, chicos? ¡Sí! Seguimos, seguimos la historia. Seguimos la historia. Nos ha sorprendido mucho la música esta, ¿verdad? Sí. Está bastante guay, la verdad. Bueno, esperemos que el juego también esté bastante guay. ¿Habas se dado cuenta que aquí arriba en las letras de Garden of Bambam, todas las letras están grises, menos la A de Bambalina, dice, ¿no? Sí, porque lleva ahí... Por el lacito, ¿verdad? Yo no había caído, ¿eh? Pero ahora que lo dices... Vamos a seguir. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Haz clic en el reloj para avanzar el tiempo. Todos empezaban así, ¿verdad? Todos los Garden of Bambam, ¿no? ¡Ya! ¡Eh, mira! ¡Doing, doing, 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 doing! Creo que no ha pasado nada, ¿no? Sí, se ha abierto eso. ¡Eh, mira el cetro! Ha desaparecido el cetro. La verdad es que se podían haber currado una animación, ¿no? En vez de que estemos viendo aquí fotos, ¿no? Es un poco... Bueno, atención. Estamos en una sala, aquí al principio, y pone que estamos un paso más cerca de la grandeza. Vale. Te voy a ir al punto negro. ¿Qué? Que tienes que ir al punto negro. Sí, punto negro. Ya estoy. Ah, mira, ahí hay un botón. Sí, sí. Aquí hay un botón. Dale, dale. Ah, mira, eso está encendido. Este está rojo. ¡Uh! El rojo, el rojo. Este está rojo. Que tienes que dar primero para que se ponga verde. Le damos al rojo. Ok, se ha puesto verde. Ahora este está rojo, pues le damos a este. Mira por dónde. Ahora se ha iluminado este. A ver. Buscando... Buscando anunciantes. O anuncios. Oh, uno detectado. BangBan's Kindergarten. La guardería de BangBan, ¿no? Sí. El código de todo en la instalación Bridge se ha emitido. Los siguientes vídeos deben ser vistos por todo el personal. Bienvenido a la guía de supervivencia del empleado. Caso 8, la araña. Mantener tus extremidades intactas es nuestra máxima prioridad. Esto solo es posible si sabe qué hacer en caso de que el caso 8 rompa la contención. El conocimiento es tu arma. Muy bien, gracias. Paso 1. No te hagas el héroe. Porque es más fuerte, más rápido, más agresivo de lo que podrías llegar a ser tú. No intentes luchar contra el caso 8. No acabará bien para ti. Y recuerda, no te verás mejor ante tu crash de la oficina como un desastre hecho pedazos. Paso 2. Huir. Si sospechas que el caso 8 te acecha, localiza la superficie más cercana bajo la que te puedas esconder. Es muy ágil y puede atacar desde cualquier ángulo e incluso por encima suyo. Si esconderse no es una opción, provoca el mayor ruido posible. ¡Ahhh! Paso 3. Contactar con los servicios de emergencia. La seguridad del caso 8 es importante para nosotros. Si utiliza la fuerza letal contra caso 8 en defensa propia o de otro modo, estará obligado a indemnizarnos según su contrato. Oye, está la cosa muy mal, ¿eh? Sí, el trabajo es el egoísmo, el egoísmo es el enemigo número 1, bla, bla, bla. Vigila bien el techo. Nos han dado la chapa, pero bien, ¿eh? La tarjeta. Mira, mira, mira la tarjeta. Ahí está, ahí está. Bueno. La tengo. ¡Mira arriba! ¿Eso qué es? No lo sé. ¿Eso qué es? Esto es como un vapor, ¿no? Sí. ¿De dónde viene? No sé. No, no, estás oído. ¡Ahhh! ¡Qué susto, tío! No, no has parado nada. ¿No he parado la grabación, no? Vale. Porque me da un susto, tío, que he hecho así. ¡Elele! Y no habéis visto nada, bueno, no pasa nada. Hacia la grandeza, por aquí arriba, vámonos. Venga. Me dio un susto me dado, tío. La grandeza. Vale, venga, empezamos bien. Primer sustaco del día. ostras qué asco chaval o sea que si hay arañas pequeñas igual la araña gorda está por aquí suelta vamos a tener que pasar por alguna de estas por aquí no puedo pasar a la tarjeta naranja y que es eso flores tras que el ruido más asqueroso que hacen las áreas y parece que estamos en otro juego es que yo me sé a ver y esto pues usa el botón ostras chaval por aquí creo que no será no hay algo abajo esto que es un mechero un chaval le pilla un mechero será útil será útil supongo vamos para allá vale hemos vuelto al mismo sitio momento porque allí también hay algo en el suelo aquí hay algo también una cinta una cinta parece vale volvemos para ya no entiendo entiendo que hay que venir para acá vale no hay más plataformas al otro lado a maribel ya hemos pasado por las no sé vale aquí a recargar puertas qué significa esto qué significa esta cosa que no va esto tío qué pasa oye pero qué pasa manuel el jibanium que has hecho pues lo he volcado pues será para algo eh pues no lo sé lo que pasa que si no tienes la puerta abierta pero para que lo tiren se ha encendido aquella luz de allá puede ser de la puerta de allá lejos sí pues igual hay que ir por allí no porque esto no se abre nada sí pues date prisa porque creo que habrá tiempo eh no no creo sí porque si dice de recargar puertas julián dale manuel ah pues igual y la leche pues habrá que hacerlo rápido oye no sabéis dado susto soy yo el único yo me da un poco pero más por ti que por el juego en serio soy yo del flojo soy yo del pero si está el bicho ese que tenemos que hacer con el mechero dale con el mechero pero si no puedo hacer nada con el mechero algo podrás hacer bueno tengo mi cacharro aquí pero el cacharro no sirve para nada no hay nada donde darle a ver vamos a ver vamos a ver a dónde ahí hay lo de la cinta esa vale vamos a ver vamos a ver cómo está el tema eh recargamos la cosa ahora miro arriba ahora miro arriba ahí está es esa cosa no dejes de mirarlo y entonces no te ataca como que no te que dices hombre ha dicho que no dejes de mirar arriba vale hacer ruido con esto mira mira está ahí está ahí vamos a intentar hacer ruido con esto no ahora 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 mira 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 se necesita un objeto para sujetar el cañón en su sitio y cañón pues tienes que tienes que utilizar la cinta qué tengo que hacer con esto un cañón pone y ahora qué tengo que hacer vale recarga la puerta he hecho algo tengo el mechero tengo el mechero vale lo has encendido va a explotar esto me va a explotar en los morros o algo ahora podré darle a los botones de eso ahora va vale que que hago ahora tiro para adelante sí pero me va a venir encima el bicho este no vale yo creo que lo que hay que hacer es enviar solo el cacharro vale ya tenemos esto preparado eh está saliendo humito eh tiramos para adelante ahora la cosa es que eh o sea el asunto es que yo tengo que saltar y quedarme aquí no a ver cómo lo haces vale creo que puedo desde aquí ahora lo mejor le puedes toma viaje hola que te vaya bien manuel has ido para abajo tío bueno de momento prueba superada pues sí que era eso tíos toma vamos de momento bien lo daban en la cara vale vamos para allá atención supongo esto se abrirá ahora ¿no? sí porque tenemos la tarjeta ábrete sésamo vale vale hay una barrera invisible que no deja que las arañas bueno sí sí que pasa no pasa nada vale ahí hay vale llama al tren go and you will see tira para allá y verás bueno vamos a mirar si hay algo por aquí interesante no hay nada ¿no? si hay alguna tarjeta o algo no hay nada ¿no? pues agarreando venga vamos a darle a ver estableciendo conexión vale ay la leche ¿qué pasa? dice que está fuera de línea ah sí sí no está en línea y hay que contactar con mantenimiento sí y dónde está el mantenimiento buah pues no lo sé Maribel a ver vamos a ver ah bueno es ese es una de esas caritas es la pantalla es la pantalla no pasa nada que no cunda el pan y quiere es que ya tenemos miedo ¿eh? ve que va esto te llevas algún susto que otro como yo que me había llevado siete ya pero no pasa nada hombre ¿y ahora qué? pues no lo sé Maribel aquí tampoco pone todo el mismo por las escaleras además esto está apagado tío por ahí no vaya que está muy negro está muy duro eso ¿no? sí ve por las escaleras ¿veis algo que se acerca? yo no veo nada ¿algo se acerca? ¡chan! os habéis cagao ¿eh? os habéis cagao ¿eh? sabía que ibas a hacer eso perdón 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 iba a pedir el like pero se me ha ocurrido daros un susto que queda mejor bueno vamos a subir por ahí pero antes dejarnos un like en tres segunditos 3 2 1 gracias podemos seguir vamos para allá a ver vamos a ver chicos de momento esto está bien vamos a ver cuidado dejamos espacio ¡oye la leche! ¿qué son esos bichos? ¡qué susto! ¿qué son esos bichos? no sé creo que no los tienes que tocar son como aliens sí parecen aliens ¿no? parecen aliens ¿no? verdes así con los ojos saltones bueno también podrían ser yo que sé muñecos de goma porque vamos no hay luz ahí hay una silueta eso es uno de los del equipo de controles hay una silueta ¿este es bueno? seguramente ¿este bicho es bueno? me voy a acercar a ver a ver nos ¡oye! ¿qué pasa? ¿está pasado? ¿por qué se ha quedado oscuro esto? ¿no te puede girar? ah no ostras nos ha pasado algo ¿nos hemos desmayado algo? ahí hay alguien llorando ¿alguna vez se vuelve más fácil mirar a los humanos? las limitaciones de sus cuerpos me repugnan dame las tijeras ¿qué va a hacer? no tienes tijeras no en este preciso momento puede que pienses que no tienes suerte pero estoy aquí para decirte que en realidad eres un privilegiado ¿nos lo está diciendo a nosotros? privilegiado de ser parte de mis operaciones morirás como parte de algo más grande que tú no como un perdedor al que nadie recordará uy la leche esas no son las tijeras ¿cuántas veces tengo que enseñar la diferencia entre martillos y tijeras? inútil desperdicio de recursos madre del amor hermoso ¿crees que el jibanium crece en los árboles? te están reutilizando el médico muy simpático no es el médico es chungo ¿eh? ya lo habéis visto ¿no? sí el ayudante era un poco tonto pero el médico madre mía chaval bueno hemos aparecido aquí tenemos aquí a un colega de estos un muñeco de estos de goma y a... o de lo que sea y vamos a ver ¿qué tenemos que hacer aquí? ahí es donde está llorando ¿eh? sé que decía que estaba llorando yo este paciente necesita su medicina ah, vale vale pues aquí la tarjeta una tarjeta la tarjeta vale pues aquí no podemos hacer nada más porque sí pero busca tiene que estar la medicina del muñeco que no, que no que yo creo que nos tenemos que ir ¿qué ha pasado? ¿qué ha sido eso? ¿qué es eso de ruido? ah, son las luces yo creo que tenemos que que seguir bueno va vamos para allá aquí hay ¡ay! ostras ¿qué hay aquí dentro? ¿qué pasa? están encerrados aquí hay un rastro de jibanium así por el suelo ¿eh? muy chungo ¿no? oye ¿qué es ese ruido? eh aquí dentro hay algo ahí está el doctor este chungo sí están haciendo una operación el doctor chungo está aquí con sus cosas luces dame la luz manuel luces vale ya uh aquí hay algo un chupachús a lo mejor eso es la medicina pues un chupachús tío pero probablemente no sea útil para algo digo yo si no no estaría ahí vale a ver ¿qué hay aquí? uy madre mía de ahí dentro vienen los golpes ¿no? voy a abrir no eso será un armario tarjeta tarjeta no va tío ahí ahí ¿qué pone aquí? ah no es una nota es una una de las famosas notas esto es un martillo eh martillo tenemos martillo que servirá para abrir la puerta tal vez ¿cómo te va a servir para abrir la puerta? ¿por qué no? no sé eh doctor aquí tiene su martillo no sé ¿va en serio? no veo nada uy la leche esto va a acabar mal ¿ves? esto no ha dado nada de miedo eh vale ¿qué creéis que tenemos que hacer? abrir esta puerta ya veo yo que no seguir por la otra a no ser que podamos abrir con el martillo eh no después pero claro primero tienes que ir a abrir al médico y cuando venga detrás de ti vienes aquí ¿en serio? no después después ¿tú crees que primero tenemos que abrir esto? pero prepárate las puertas prepárate las puertas ya las he abierto ¡saldadme bichos! ¡no! ¡no! ¿por qué? era buena idea volvemos a abrir los tablones volvemos a abrir los tablones nos venimos aquí que estará el paciente y le he dado algo creo ¿no? ¿le he dado algo? ¿el chupachus? le he dado algo pero no veo nada tío sigue llorando sí no sé y no hace nada le he dado algo creo que lo que ha lanzado es algo ¿ah ha lanzado algo? sí ¿esto? ¡ah! una cuerda ¿y qué hacemos con la cuerda? pues supongo que será para los bichos estos ¿no? a ver ya sé que hay que hacer o sea hay que poner la cuerda cuando venga el muñeco ¿no? atención porque tenemos plantada la goma claro si tocamos la goma puedo saltar a ver si podemos saltar la goma hemos saltado la goma ya está claro lo que hay que hacer ¿no? mira mira ven aquí pringao corre 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 ¡corre! ¡caes en la trampa pringao! paciente baboso le dice mátalo mátalo no no de eso nada bien me atrapaste mátalo y te dejaré ir no pensaba yo dale un martillazo ¿tú crees? pasa 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 dale dale ¿le suelto? sí suéltalo uff gracias no te preocupes soy un cirujano de palabra no te haré daño no después de salvarme de tu propia obra dicho esto la opción de ser voluntario para mí siempre estará disponible no me apetece la verdad ¿verdad? no te ruego consideres la oportunidad sí sí pero no no en cualquier caso tenemos asuntos mucho más importantes que discutir sígueme un amigo en común me puso al tanto de la mayor parte de la acción que ocurrió en los pisos de arriba mencionaron que un padre humano entró metido estaba involucrado ¿te suena familiar? hombre pues un poco escucha se me confió la última pieza del cetro y no planeo traicionar esta confianza ¿qué es esto tío? y para lograrlo necesito tu ayuda qué raro mira la destrucción a tu alrededor todo esto fue hecho con un cetro incompleto en cuestión de segundos un cetro completo en manos de Dadadou es la muerte garantizada de todos nosotros asegúrenos de no llegar a eso vale y puede que la suerte esté de nuestro lado imagino que a estas alturas ya conoces a este espécimen verde de increíble tamaño y fuerza dibujado en la pizarra sí ligeramente resulta que mi plan consiste en recapturar al gorila verde y usarlo para luchar contra el ejército de Sir Dadadou y reclamar el cetro a sus legítimos dueños eso me recuerda tengo justo lo que necesitas sorpréndeme vale empujamos aquí oye muy útil lo de los cuatro brazos fíjate ahí ¿verdad? sí ¿eso qué es? pues se están subiendo algo supongo mirá ahí va dos drones les presento control remoto 2 un nombre que no me inventé en el momento ostras ¿qué es esto? pongámoslo a prueba ves ese panel de control de ahí ahí es donde irás cuando necesites tomar el control de tu drone aquí vale eh tíos mirad mirad estamos como subidos en el drone exacto desde aquí vemos lo que ve el drone a ver tenemos que ir a la pared esa a activar un botón ¿qué pared? ¿qué pared? ¿detrás? ¿ha dicho? por ahí por ahí detrás ¿deemos que salir por el balcón este? por el balcón sí a ver vamos allá giramos baja gira está chocando baja sí lo veo lo veo vale giramos ahí 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 de cabeza con el cabezón eso es que lo hemos hecho bien ¿no? sí ¿ahora qué? vuelve ¿vuelvo? acabo de ver que esto tiene un fallo muy gordo y es que nosotros deberíamos de estar ahí de pie ¿verdad? yo también lo pensé y no estamos ¿eh? no estamos somos invisibles vale ¿cómo salgo del drone a todo esto? dale a la pantalla no ha sido tan difícil ¿verdad? lo era lástima ese es tu problema vale gracias sea mejor que encontremos ese gorila verde no tengo ni idea de lo que planeas ir dada a tú pero algo me dice que no es nada agradable vale encuentra pistas que te llevan al paradero de Jumbo Josh pues vamos para allá ¿por dónde hay que ir? ¿por aquí? ¿por ahí? ¿qué es eso? por favor espere a ser llamado el tiempo estimados solo son 11,7 años muy bien pues ponte cómodo esto es como cuando vas al médico y tienes que esperar hombre sí pero bueno 11,7 años bien ahí hay un hombrecillo verde ¿lo habéis visto? yo lo vi desde el antepasado vamos para allá eh has dicho que no corríamos peligro mientras estuviéramos pues que se va corriendo este y eh chaval ¿dónde vas? ostras pues se pega buenos saltos el tío ¿eh? ¿no? porque se ha asustado al verlo no lo sé bueno pues aquí está la escultura del médico este que claro es para alimentar su ego porque es un poco protagonista sí es un poquito ahí hay un bicharraco ¿dónde? ¿la cosa verde esa? sí pues sí y allá arriba está la cara de luna esa gigante ¿verdad? sí en fin tenemos que ir a buscar a Jumbo Josh tíos necesitamos pistas para poder llegar a él exactamente hay que ver pero yo creo que lo vamos a hacer en el próximo vídeo Maribel porque este se acaba ya adiós 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 Adiós